Mi amado Mi amado Él está aquí Nunca lo dejaré ir Él está aquí Mi amado Él está aquí Nunca lo dejaré ir Dios está aquí Su dulce presencia Está aquí Mi salvador Mi gran amor Mi padre Mi único rey Mi amado descendió Se quedó Conmigo para siempre No importando lo que soy Me abrazó Hizo de mí su habitación Él está aquí Él está aquí Mi amado Mi amado Mi gran amor Mi padre Mi único rey Dios está aquí Él está aquí Su presencia Su presencia está en este lugar Él está aquí Él está aquí Su dulce presencia Su dulce presencia Su dulce presencia Está aquí Él 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 Jamás seré igual Jamás seré igual Jamás seré igual ¿Por qué levantes tus manos esta noche? Que se escuchen Que se escuchen nuestras voces Que se escuchen nuestras voces Diciéndolo Dios está aquí Su dulce presencia Está aquí En mi salvador Mi gran amor Mi gran amor Mi padre Mi único rey Mi único rey Dios está aquí Su dulce presencia Su dulce presencia Su dulce presencia Su dulce presencia Está aquí En mi salvador Mi gran amor Mi gran amor Mi padre Mi único rey Quiero que le des un aplauso a la presencia y estoy en la presencia en la presencia A la presencia nos vemos Gracias por ver el video.